y salir por la mitad de la pista, ahí se gana tiempo. Si uno quiere evitar los pianos, pierde tiempo en ese tránsito. Como referencia, recordemos que Rossi en el entrenamiento, minuto 40 a 0.18, Werner segundo a 18 centésimas y Orteli, tercero 41. Veremos en qué nivel de tiempo están en esta clasificación. Se abre ahora, sí, la vuelta, van en búsqueda de lo mejor que puede llegar a ser y aquí vamos a ingresar, a ver cómo se escuchan los saltos del auto de Rossi en Chicana. La deformación del neumático, observen abajo. Impresionante. La deriva del neumático, justamente en el momento de doblar y de transitar por la Chicana. Ahora, es uno de los saltos más espectaculares que tiene TC a partir de estas imágenes, similares a las que en algún momento nos daba la entrada en la Chicana de Balcarce. Realmente un golpe muy importante. Bueno, así le fue a Moriarty como escuchábamos al principio de esta transmisión. Así es. Esto recién ha comenzado. Están los números más bajos del ranking. Está el campeón de la categoría. Te escucho en Boxes. Para contarte, José Luis, que todavía no ha tomado contacto con la pista Agustín Canapino y recién fue Gabriel Ponce de León. Viene el subcampeón de la categoría que sigue en el Lincoln Sport Group. Aquí viene Lionel Matías Ugalde. Para ahora sí, marcar el tiempo de vuelta del Mar Platense. Detrás suyo lo hace en la escuadra de Alejandro Garófalo. Diego Aventine. Tiempo de Ugalde. Minuto 38.14. La vuelta para Lionel Ugalde. Estamos atentos a la Daventine que está segundo a 1.15. Todavía algo lejos del piloto de Mar del Plata. Ahora, señores, esto es récord para el trazado. Es récord lo hecho por Lionel Ugalde. Veremos Matías Rossi que ha perdido mucho en los distintos parciales. Aquí está en el equipo JP. Lo viene haciendo Matías Rossi. Vamos a ver hasta dónde puede ir el granadero que viene en búsqueda de su tiempo de vuelta. Lo vemos a Hugo Ortel y Rossi. Queda segundo. Segundo 87 centésimas. Minuto 39.02. Buen tiempo también, pero no le alcanza para estar arriba de Ugalde. Señores, asusta lo que hizo Ugalde. En el primer intento de vuelta rápida mejoró el récord del trazado en casi un segundo y marcó una brecha espectacular con Rossi, Aventín, Werner y Altuna, los cinco primeros de la clasificación hasta el momento. Se estará cumpliendo lo que dijiste, Sergio. La vuelta de Ugalde rápida, la vuelta segunda para estar ahí y la tercera vuelta para salir a buscar. Ahora puede llegar a complicar a alguno que venga rápido porque vemos que en esta clasificación comprimida salen todos a matar o morir de movida. Seguro. Incluso Ugalde se puede dar el lujo de preservar neumáticos y no hacer otro intento de vuelta rápida cuando sale el campeón. Ahí está Agustín Canapino, el campeón más joven del automovilismo argentino. Lo viene haciendo con nuevos colores. Está adosado ese blanco y rojo y viene flameando Ledesma. Claro. Me decía Diego Bruna que se había trabajado mucho en corregir una tendencia de cola en el auto de Cristian Ledesma. Sin embargo, recién la trompa apuntaba para donde quería en ese momento. Y con respecto al auto de Agustín Canapino, Pedro Digrietti nos decía que después del entrenamiento se trabajó rápidamente en lograr quizás un auto rápido, pero no tan fácil de manejar para el piloto. Aquí está Agustín Canapino. ¿Hay novedades, Andrés? ¿O está quieta la parte de la clasificación? Tenemos a Ubalde con el 1, segundo Rossi, tercero a Ventín, cuarto Werner, quinto a Altuna, sexto el Gurí Martínez, después Castellano, Fontana con el Torino de Benedictis, Silva a Ledesma. Y no tenemos tiempos en clasificación de Gabriel Ponce de León. Que recién ha salido, va ahora sí a buscar otra vuelta más. Cristian Ledesma afirma lo que recién comentaban. La brecha de Ubalde a Rossi es muy importante. Es más de ocho décimas que ha hecho el Mar Platense el mismo Lunel Ubalde que debutara ya por el año 99 en el TC Pista. Viene Cristian Ledesma para ver cómo se mete. Queda quinto el de Mar del Plata. Quedó quinto a un segundo y medio. Ledesma, minuto 39.66 por lo que vemos. No sé, Sergio, te observarás. Lo mismo José Luis. Hay dos autos que van con tendencia de trompa. Ledesma y Canapino. El resto teóricamente pareciera que va de cola y que van trabajando con esa apuesta a punto. Mañana repetirán o no. Cómo lo peleó el Ponce de León. Tratarán de mejorar esa tendencia que no es para nada deseable para el piloto. Ahí vemos ahora los parciales de Ponce de León. Lo vamos a comparar con los de Lionel Ubalde. Hasta ahora la referencia aquí en el 9 de julio. En el 9 de mar de ajo, perdón. De los de adelante, Aventín está haciendo un parcial bueno. El segundo busca acercarse a la punta. Recordamos que Diego Aventín está tercero. La clasificación está siendo dominada en el comienzo de esta tarde de viernes por Lionel Matías Ubalde, uno de los referentes de Ford. Cuando pasa Ponce de León abriendo su vuelta, se mete décimo L de Junín. Hay que aguardar y esperar qué pasa con Canapino cuando ya algunos autos cumpliendo el tercer giro según el sector de boxe. Mejoró Castellano de octavo a quinto, a un segundo 32 de Ubalde. En la jornada, pleno sol, cielo totalmente celeste, con muy buena presión atmosférica, con una temperatura rondando los 28 grados. Estamos dándole a conocer cómo arranca este TC. Recordamos que no tenemos todavía tiempo de vuelta del campeón Canapino y que no está en este grupo. Emanuel Moriartis golpeó el auto en el entrenamiento, espera poder estar mañana. Y en el sorteo de los motores de Carlos Alberto Laborito, a Agustín Canapino le tocó justamente un motor diferente a aquel que le había posibilizado lograr el título en Buenos Aires en el mes de diciembre. Justamente ese motor que le valió el campeonato lo tendrá José María Pechito López este fin de semana. Con lo que dijo Laborito, el motor de Canapino ahora es el que tuvo Ledesma, que es la última. Está todo mezclado. Bueno, así es el reglamento. Al igual que Castellano. Por ejemplo, a él le ha tocado el motor de Tomás Urretavizcaya. Sí, aquí lo tenemos en imagen. A Jonathan Castellano cuando lo vemos. Agustín Canapino ya cumplió las tres vueltas. Rossi que se fue a boxe, lo propio Aventino, lo propio Werner Castellano. Ledesma, Altuna, Martínez, Fontana y Ugalde. ¿Tiene una más? Claro, y Canapino se posiciona séptimo. Fue su primera vuelta rápida. Séptimo Agustín Canapino, pero claro, lejos. A un segundo y medio de Lionel Ugalde. El cuco de este fin de semana, al menos en el arranque de la clasificación del TC. Aquí la imagen de Norberto Fontana con el toro saltando, buscando su mejor performance. Cuando ya se va terminando, se han dado las tres vueltas. Todo faltaba... Canapino no. Canapino una, ¿eh? Guarda que Canapino tiene todavía. Y Ponce de León también, tiene una chance más. Fíjate que Ugalde no se jugó a otra vuelta rápida. Ya con la primera le alcanzó y le sobró. Sí, en cuanto a tiempo, Canapino fue el que saltó el cerco, ¿no? Porque esperó que todo el mundo tenga entre dos y tres vueltas para meter él su giro. Veremos ahora si tiene tiempo para acercarse. Canapino está a un segundo y medio. Ahí lo vemos preparándose a Guillermo Javier Ortelli. Que está en el sector de boxe y allí está Leo. Te escucho. A ver, José Luis, ¿me recordás, Aventín, cómo está la clasificación? Aventín está tercero a un segundo, 16, Leo. Tercero a uno, 16, Diego. Buena clasificación. Sí, lejos, lejos, muy lejos. Pero bueno, en nuestro caso fue bueno. Muchos atrás de los que a priori eran candidatos. ¿Es importante? ¿Se toma en cuenta? Es muy importante. Obviamente que tenemos que seguir mejorando en nuestro caso, pero está muy bien. Gracias. Aventín. Está en el equipo de Alejandro Garófalo, que de esta manera vuelve al turismo carretera. El ex piloto, el kilmeño, que está también en la presencia de su padre, de José Pepino Garófalo. Sí, dale. Matías Rossi no se pudo quedar con el uno. Después de un gran entrenamiento, ¿cuál es el balance que se hace? Nada bien, bien. Un buen balance. Una buena clasificación para iniciar esta temporada. Y bien, contento con el segundo puesto parcial. Hay que esperar a ver los demás cuartos, pero es bueno pensar en mañana. Y la final del domingo, por supuesto, que es muy larga. Exigente la clasificación con solo dos vueltas. Sí, es exigente, linda. Creo que es la primera igualmente. Hubo un tiempazo de Lionel, que la verdad que el tiempo que hizo fue excelente. Me sorprendió. Así que, bueno, vamos por mañana a pensar en su marco. Gracias. A ustedes, un abrazo. Matías Rossi. ¿Qué decimos de Canapino? Es el último intento. En la primera vuelta marcó el registro que lo ubicó séptimo. La segunda fue para enfriar todo, para pensar, para comunicarse con el equipo. Y ahora va por el segundo intento de vuelta a Belón. En cuanto a táctica, copia lo que hizo Ugalde. Salir en la primera con todo, esperar en la segunda y rematar en la tercera. Ugalde en la primera dejó a todo el mundo helado con minuto 38.14. Veremos si Canapino puede acercarse. Excelente. Los primeros parciales de Agustín Canapino. Viene para pelear Lugalde. Y ahí va, entonces, cambios ascendentes. Va a entrar en zona de rebaje al sector opuesto. Se viene prácticamente. Y ahí vemos el escape, el fuego que sale, se les prende de Canapino. Seguimos escuchándolo, se viene la parte final. A ver Canapino si se mete. Cuando ahí tuvo que pelear en demasía su auto. Se va terminando la vuelta para Agustín Canapino. Queda tercero el de Recife. Perdió el primer lugar en el parcial penúltimo, donde cayó en siete décimas su tiempo. Y perdió pelear el segundo puesto con Rossi en ese ingreso. A la recta principal el auto se fue de costado, por lo tanto, Ugalde, Rossi. Y tercero Canapino a 87 centésimas de la punta. Sí, tácticamente perfecto lo de Canapino. No le alcanzó por lo que recién describíamos. Bueno, ahí está el costo, ¿no? Ellos apostaban a un auto que tenga algo de ida de trompa para compensar cómo se les había ido de cola en la primera parte de los ensayos, en especial el 9 de julio, cuando ellos preparaban el auto para esta competencia. Ahí está lo que nos anticipaba, de alguna manera, Agustín, y ahora se está confirmando.